¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este mi videoblog donde siempre comparto algunas películas que creo vale la pena destacar, que son buenas propuestas para revisar. Hoy tengo conmigo Nazareno Cruz y el Lobo. La segunda película más taquillera de la historia del cine argentino, la primera es Relatos Salvajes, que hace muy poquito le quitó el récord que tenía desde el año 1975. Esta hermosa película tiene la misma cantidad de años que yo, 39, somos gente grande la película y yo. Y hay que recordar que esta peli de Fabio es bastante particular porque está basada en una leyenda de nuestro folclore argentino que tiene que ver con el Lobison, el séptimo hijo varón de una familia y toda la maldición que hay, ya que en las noches de luna llena, Juan José Camero, el protagonista de este filme, se convierte en Lobo. Una de las representaciones más espectaculares de la historia del cine del infierno, aparece Alfredo Halcón haciendo de la bestia directamente, aparece Noracujen haciendo de una especie de bruja muy particular. La música, el inolvidable tema soleado, que seguramente van a recordar desde la secuencia de título y las hermosas escenas de amor que hay en la película. Y algo realmente interesante para destacar es la utilización de algunos movimientos de cámara. Esto a lo mejor suena un poco técnico, pero lo van a advertir si prestan atención. Algunos movimientos de cámara y alguna utilización narrativa de lentes o de formas o lugares donde poner la cámara, que son absolutamente modernos para su tiempo. Fabio hace, a mediados de los 70, algunas puestas en escenas que recién se van a ver en el cine, de género sobre todo de terror de principios de los 80. Para decirlo de otra manera, muchas cosas que pasan en Nazareno Cruz y el Lobo, uno las ve o las termina de ver recién en Evil Dead, la película de Sam Raimi. Una propuesta más que interesante, música, colores, una fotografía impresionante para lo que es una película de gran importancia en la filmografía de Fabio en particular y en la historia del cine argentino. Nazareno Cruz y el Lobo, si les tuviera que recomendar mi película favorita de Fabio, junto con esta es El Dependiente, pero esta propuesta, Nazareno Cruz y el Lobo, es sin lugar a dudas algo muy interesante para ver. Espero lo disfruten. ¡Gracias!